Hotel Califón En mi mente recuerdo a un gran baile llegué Los bandidos tocaban, una chica conocí Varias horas bailamos y su cuerpo sentí Había miles de gentes y nos salimos de ahí En mi coche juramos no separarnos jamás A lo lejos mirabas un anuncio de hotel Y despacio hasta el parking y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, brindamos con champán Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, agradan el lugar Era ya otro día, muy hermosa la vi En mi carro la llevo, dijo párate ahí Señalando una casa, mañana vienes por mí Un beso me ha mandado por el aire hacia mí Otro día yo regreso a ese mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, agradan el lugar Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, agradan el lugar Tengamos con champán Me dejó su dolor Que me necesitaba, que sufría decepción Que conmigo encontraba, la salida hacia Dios No entendí sus palabras, perdóname mi amor Donde quiera te encuentres Donde quiera te encuentres, no, no te voy a olvidar Yo te llevo en mi mente, amor de eternidad A ese hotel yo regreso, me gusta recordar Que con mi cariño, te pudiste salvar Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, agradan el lugar Bienvenidos a Hotel California Agradan el lugar, agradan el lugar 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 Agradan el lugar